Reporte Cien Trasfondo, pues sabemos que va a haber una serie de cuestiones administrativas también en cuanto a las controversias que esto puede generar. No hay que considerar que todo es negativo. Tiene un trasfondo a lo mejor interesante por analizar, como puede ser el tema del costo excesivo que puede tener también las indemnizaciones por cancelar alguna concesión, por terminar anticipadamente. Algún contrato o algo así. Sin embargo, pues también se entiende el combate a malas prácticas que se pueden dar, donde a veces puede ser más jugoso el negocio de provocar una indemnización que proveer un servicio o entregar algún bien. Entonces, hay que verlo como eso, como eso, una iniciativa que puede generar una discusión y que todavía puede ser un producto que se puede mejorar en el proceso legislativo. Pero sí veo yo, en lo particular, yo veo una intención de regular bajo ciertas circunstancias la situación de no tener que pagar una indemnización excesiva o de también de no ser, de estar cautivos a ciertos precios. Sí, que por los procedimientos actuales te pueden encajonar a decir, bueno, pues tengo que comprar forzosamente primero en el mercado nacional y el mercado nacional es más caro que el internacional. Entonces, abrir esa puerta también para poder accesar a una posibilidad de adquirir bienes o servicios que son de beneficio público, pero que pudieran tener mejores condiciones en cuanto a precio y calidad en el mercado exterior. Sí, lo que decía el diputado es que están abriendo las licitaciones a concursantes internacionales. Si no se encuentra en el mercado nacional algún producto o algún producto está más barato en el mundo. Exacto. Cambia la condición al de este fuera de México, pues poder ir a adquirirlo fuera, ¿no? Sí, y con el tema de las concesiones que también ha generado ruido, sobre todo en la industria minera, que el gobierno pudiera acortar las concesiones, retirarlas. Sí, eso son parte, digamos, de las partes riesgosas que trae la iniciativa donde puede generar inseguridad jurídica, ¿verdad? O sea, decir, bueno, voy a hacer una inversión y a lo mejor el día de mañana el tema un tanto subjetivo, ¿no? De que la autoridad me diga ya llega, ya hay por interés público o por alguna otra circunstancia de interés público o de alguna situación similar. Insisto, un tanto subjetiva porque queda de nada más de la parte de la autoridad. Este, el que diga, bueno, pues tenemos ya que cancelar tu concesión, se termina y este, y prácticamente dice, si a juicio de la misma autoridad, este, ya se, la inversión ya se recuperó, pues entonces no tendría por qué indemnizarte. Esto, pues obviamente va a generar, como está también modificando la ley de procedimiento administrativo, pues va a generar una serie de procedimientos administrativos para efectos de determinar si esa justificación que puede tener la autoridad federal, este, es correcta o no. Entonces, el tema de la indemnización como tal pudiera a lo mejor prolongarse, ¿sí? Es decir, que como parte de ese juicio o de ese procedimiento que están ahí manifestando en esta iniciativa, pues finalmente yo demuestre como concesionario que no había razón para haberla terminado de forma anticipada o no hay una justificación real sobre ello y que finalmente sí pudiera obtener una indemnización. Y aparte, pues también dentro de esto que trae aquí es, planteado es prácticamente la eliminación del amparo, ¿no? También, lo cual, pues eso sí es grave porque finalmente, pues el medio de control de la autoridad siempre ha sido el amparo. Sí, ¿por qué las cámaras empresarias aseveran que esto puede comprometer el acuerdo de libre comercio? Finalmente, los procedimientos, los procedimientos, este, en un tratado de libre comercio, cuando estás hablando de operaciones o inversiones extranjeras, permiten que existan también procedimientos arbitrales y que prácticamente esta las está eliminando. Entonces, eso sería también violar tratados internacionales. Sí, ahora, pues si no le quieren vender al gobierno, que no le vendan, ¿no? Es, digamos que puede ser ahora tu riesgo, ¿sí? El decir, bueno, pues asumo un riesgo, estas son las nuevas reglas y finalmente de este, pues tan simple como lo comentas, ¿no? O sea, puede ser, no ser, o ser muy riesgoso venderle al gobierno o puede no ser un negocio de este prestarle un servicio o venderle al gobierno y finalmente, pues habrá otros que sí asuman los riesgos, ¿no? Si, ¿sería exagerado decir que el gobierno se quedaría sin proveedores? No, no, para nada. En definitiva, no. Estas reglas que actualmente tenemos en algún tiempo también cambiaron otras condiciones, ¿no? Es decir, no son estas leyes, también tienen algún tiempo funcionando, pero pues también vinieron a, digamos, a modernizar una serie de procedimientos y condiciones y pues los que vieron que podían cumplir las condiciones, pues las cumplieron y punto, ¿no? Creo que en este caso, pues estamos analizando, vamos a decir que se está analizando ciertas circunstancias que ya se ve que cuestan mucho al país y que también pueden generar malas prácticas, pues entonces buscas eliminar las malas prácticas. El que no va a estar, digamos, buscando un negocio extra a través de indemnizaciones, sino finalmente va a proveer con condiciones pactadas los bienes y los servicios que se hayan solicitado, pues entonces no debe tener ningún problema. Así es simple, ¿sí? Sí, hay áreas de oportunidad. Yo sigo insistiendo que en el tema del no ampararte, sí es una condición que sí para mí resulta un tanto desproporcionada con respecto a la seguridad jurídica, pero en temas generales de tener que cumplir forzosamente lo que está ahí contratado con respecto a tiempos, calidad, precios, servicios, calidades y todo lo demás, sí es importante que se enorme sobre eso y que también exista también por este lado de lo que corresponde a nuestros bienes públicos, pues una seguridad también en que vas a recibir lo que estás contratando. Y en caso de no, pues no caer en un juego de me tienes que indemnizar porque me cancelaste un contrato, cuando realmente, pues ahí claramente ahora nos están diciendo, pues tienes que cumplir con lo que está pactado, si no, pues no tienes derecho a ello. Sí, dice el diputado de Morena que esto ya funciona en la Ciudad de México desde hace años y que la iniciativa privada sigue vendiéndole servicios al gobierno de la Ciudad de México. No, no se va a quedar sin proveedores, eso es un hecho. Insisto, condiciones cambian, pues condiciones habrá que asumirlas y sopesarlas, ¿no? Decir, bueno, pues las pongo en la balanza, si no me resulta muy claro o no muy conveniente, pues puedo buscar otros mercados que no sea, otro cliente que no sea el gobierno. ¿Si frenaría inversión extranjera esto? No lo creo, sinceramente no lo creo, insisto, bien estudiadas las reglas, creo que cada quien podrá invertir y asumiendo los riesgos que pudiera tener. Insisto, las condiciones para realizar un negocio en México van a seguir existiendo, puede limitar hasta cierto punto o a lo mejor desalentar a algunos, pero no creo que a todos, en definitiva. Y puede ser temporal, o sea, es decir, en el sentido donde algunos a lo mejor están viendo cómo funcionan estas nuevas regulaciones y al ver que a lo mejor no es tan extremo como se había planteado, ¿no? Insisto, en su momento las actuales reglas que tenemos o las actuales regulaciones también cambiaron condiciones que existían anteriormente, entonces, y finalmente pues se adaptaron al quehacer normal del empresariado. Sí, entiendo que entonces este paquete de reformas administrativas que presenta el presidente es para proteger al gobierno de abusos de particulares y de proteger al gobierno y a los recursos públicos de indemnizaciones exorbitantes y de prestación de servicios de mala calidad, etcétera, etcétera. Pero ahora, desde la otra perspectiva, ¿quién protege, quién protegerá a los proveedores, a las empresas de abusos de los políticos del gobierno? Porque a lo mejor por algún tema ideológico, pues me cayó gordo este empresario y le voy a cancelar la concesión o algo así. Ese es parte del área de oportunidad que todavía tiene esta iniciativa por analizar, donde menciona ahí que no puedes acudir a un juicio de amparo, pues esto es totalmente inconstitucional y eso creo que no debería pasar. O sea, el hecho de que las partes se escuchen es importante porque esa es una garantía que tenemos. O sea, si actualmente cualquier autoridad que me pueda a mí señalar cualquier situación, cualquier tipo, pues yo tengo el derecho de audiencia, es decir, ir a un tribunal a exponer mi dicho. Entonces, así existe esa área de subjetividad o de posible abuso que pudiera generar una autoridad. Como bien dices, bueno, puede venir un nuevo grupo, un nuevo grupo político a comandar el país o un estado o lo que sea. Y que ahora lleguen y digan, bueno, pues voy a quitarte la concesión. Creo que por ese lado, si el proveedor, el concesionario, el proveedor de bienes y servicios estuviera manteniendo calidad o estuviera, vaya, cumpliendo con lo que está pactado, pues no debería de ser cancelado esa concesión o ese contrato. Y eso es lo que todavía faltaría por trabajar a esa iniciativa que, insisto, pues tiene puntos buenos, tiene puntos claros y oscuros, obviamente, como todo. Y uno de esos puntos para mí oscuros sería la falta de seguridad jurídica que pudiera tener ante un acto de autoridad. Porque esto lo están pasando, una de las leyes que entra en juego en esto es la ley de procedimiento administrativo. Y sí prevé que en un juicio las partes expongan su dicho y que en un determinado momento un tribunal le dé la razón al particular y no se pueda extinguir ese derecho que ya tenía. Sí, pues antes del 30 de abril quedará esto aprobado, es lo que dice el diputado Hamlet García Almaguer, antes del 30 de abril. En un corto tiempo, porque sí trae, insisto, cuestiones que deben de analizarse a profundidad todavía. Sí, como no está suficientemente compartida, socializada, ¿no? Exactamente. La iniciativa, la iniciativa. Y hasta más, hasta le conviene al gobierno, porque ahorita hemos escuchado cosas positivas tanto en el análisis que nos compartes como en el análisis que nos dio el diputado. Cosas positivas de la iniciativa cuando hemos escuchado que de parte de la iniciativa privada que esto es el apocalipsis. Y no es así, pues. Bueno, yo considero que no, considero que no, insisto. Es un cambio radical, a lo mejor, o fuerte de reglas, pero no imposibilita el hecho de que se puedan realizar operaciones con el gobierno. Claro. José Fidel Ramírez, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti. Reporte 100 Cierre, cierre, cierre